Vamos a dedicarle a mi hermano Jorge, Barrio de República Argentina Quiero el paisaje verde del viejo río Quiero escuches el canto de la chica Tomar al hoja en una piragua En una siesta doñando ti Quiero volver contigo para septiembre Quiero huelizar o mar de ti Y quiero sientas el tibio del sol naciente Mira la vida de tu simiente Una mañana por ti Ya verá Qué linda es Mi tierra muy rica Ya verá La gente allá Es como tú Más ahí sincera Mi tierra se llama Formosa Es la frontera más hermosa Mi tierra queda la ribera de amor para mí Y Y Y Al alejarme De mis seres tan queridos Solo un deseo Solo un deseo al Dios supremo Yo le pido Un infinito Un infinito Pero sé que es tan profundo Que se transforme Que se transforme en un árbol Mi alma andera Para que un día Caluroso del verano Bajo la sombra Bajo la sombra Despacio a mi paisano En una posta Que no ocupe quien lo quiera Que lo gurise Con su ronda me cercara Y Los que se aman Cumpliendo una promesa Dejen su nombre Y el recuerdo En mi corteza Aunque me duela Con cuchillo Me tallara Y cuando troce Mi madera al carpintero En vez de mueble Se dedique a ser guitarra Para estar juntos Para estar juntos A mis amigos en la faz Con acordeón Y un brager Chama Mesero Para todos amigos Feliz cumpleaños Para la señora Betty Para las chicas que hacen empanadas Riquísimas Chiqui Narcón Chiqui Narcón Que se transforme En un árbol Mi alma entera Para que día Caluroso del verano Bajo mi sombra Descansa en mi calzado Como una posta que no ocupe quien lo quiera Que lo gurí se con su ronda me acercara Y los que se aman cumpliendo la promesa Dejen su nombre o el recuerdo en mi corteza Aunque me duela con cuchillo me callara Y cuando troce mi madera al carpintero En vez de mueble se dedique a ser gitana Para estar junto a mis amigos en la falla Con acordeón hay un rajear, llámame cero Con acordeón hay un rajear Ya no me cedo Volver en guitarra para todos los amigos en su casa Seguimos también, vamos chiquis Así de formosa, vamos Pena y olvido, vamos Mario Bofín para todos ustedes Hace un buen tiempo mi linda gaina Buscó trabajo Escribía diciendo que buena gente no te quedó Pero tanta ausencia Pero tanta ausencia se hizo presa Y se quedó con silencio Y nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos Llamame cero Que cuando olvida su amor Como un lamento en el corazón Forma un conjunto que lleva al nombre Pena y olvido Anima, baile y es conocido en la religión Pena y olvido Pena y olvido para todos ustedes Muchas gracias Derechos ördulo Verdad Lungana De como vestir El pueblo de blanco Al paisanaje Con un perfunto De amor Él estaba autuante Cuando de pronto Mustó la La Se olvidó laCh Salió de , en un sapuca Y se quedó con sus amigos al amanecer Quebrando así su voz Como un lamento en el corazón Y se lo ve en la penumbra de un rollo viejo Pena y olvida cantar Toda su pena De amor En ese olvido Mario Fil Para todos ustedes